Elon Musk y James Franco, los amantes de Amber Heard, según videos presentados por Johnny Depp. El pasado 12 de abril dio inicio el juicio entre los actores Johnny Depp y Amber Heard en Virginia, Estados Unidos. En este se presentaron demandas por parte del actor por difamación en un artículo publicado en el Washington Post. Por su parte, Amber habla de abuso de sustancias y amenaza de muerte. Ahora, Depp ha sacado a la luz dos supuestas infidelidades. El multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla y el actor James Franco, son los dos hombres con los que Depp aseguró que su esposa lo había engañado y presentó pruebas. La defensa del actor presentó un video de compilados en el que se observa a la mujer tener citas con los dos. Una de las tomas muestra a la mujer utilizando únicamente una sábana para cubrir su cuerpo, pues se encuentra desnuda. Además, se incluye clips donde se dan muestras de cariño con ambos hombres. La demanda de Depp es por 50 millones de dólares y la confirmación de que estos videos fueron firmados durante su matrimonio podría ser la pieza para que sus acusaciones procedan. Por su parte, Amber no ha mencionado nada, pero se sabe que tanto Musk como Franco se presentarán ante la corte para esclarecer las fechas en las que se grabaron las cintas, aunque es muy poco probable que su respuesta sea positiva, pues en el pasado ambos han negado las acusaciones.